Impresionantes columnas de humo se puede ver en este momento, en este incendio que se ha reactivado aquí en el norte de Capilla del Monte y que este humo está siendo impulsado por el viento hacia la zona sur de este departamento Punilla. Allí está centrada toda la atención de los bomberos en cuanto a los esfuerzos para contener estas llamas en estos momentos porque peligra este avance del fuego en tres barrios de esta localidad de Capilla del Monte. Estamos hablando de Ojo de Agua, Tramontana y también la zona conocida como El Faldeo. Ya de esos lugares se han evacuado unas 600 personas que han sido trasladadas, muchas de ellas, a casas de familiares, a casas de amigos y otras que han sido alojadas en dependencias que ha obtenido la Municipalidad de Capilla del Monte tanto sea en el bañero municipal como en cabañas y hoteles cedidos por terceros. Es crítica la situación, muy complicada en este momento. El terreno es de muy difícil acceso para los bomberos y no pueden operar los aviones hidrantes en este momento por las condiciones que se están presentando a partir de esta situación. Denso humo que no permite, que no otorga visibilidad para poder operar los aviones y esto indudablemente complica demasiado la situación. Podemos ver entonces la dimensión que está teniendo en este momento el humo que se desplaza hacia el sur del departamento Punilla. Gracias. 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 Gracias.